La fórmula dice logaritmo de 1 es igual a 0 para cualquier número que se pueda colocar aquí abajo. Aquí en el ejercicio vemos logaritmo de 1, así que gracias a la fórmula acá colocamos el 0. Aquí debajo puede estar el número 4, el 7, el 15, el 30, cualquiera. Listo.